Hola niños, hola niñas, ¿cómo están hoy día? ¿Están con mucha energía para comenzar la clase del día de hoy? Les cuento que hoy día estamos en la sesión número 10 que va del 1 al 5 de junio. ¿Qué creen ustedes que aprenderemos el día de hoy? ¿Se les ocurre? Miren bien esta imagen que tengo acá. ¿De qué creen ustedes que vamos a hablar el día de hoy? Hoy día vamos a hablar de nuestro sistema solar. Vamos a conocer los planetas que los componen. Vamos a conocer el sol. ¿Ustedes saben en qué planeta vivimos nosotros? En el planeta Tierra. Muy bien. Y todo esto lo vamos a aprender a través de una canción. ¿Quieren escuchar la canción? ¿Estamos listos? Te invito entonces a escuchar y conocer las características del sistema solar a través de esta hermosa canción. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno Son los ocho planetas en la vía latia Me encanta la canción de los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Neptuno. Mercurio es el más chico y cercano al sol Venus el más caliente así que trae tu ventilador La Tierra es nuestro hermoso dulce hogar y Marte es el más chico y cercano al sol Y Marte es el más chico y cercano al sol Y Marte es el más chico y cercano al sol Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno Son los ocho planetas en la vía latia Te encanta la canción de los planetas Júpiter es el planeta más grande de todos Saturno es el que tiene dos anillos increíbles Urano está de lado así que agárrate Y Neptuno tiene los más fuertes vientos Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno Son los ocho planetas en la vía latia Te encanta la canción de los planetas ¡Otra vez! Mercurio, Venus, Tierra y Marte Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno Son los ocho planetas en la vía latia Y ahora que saben los planetas Nómbralos otra vez ¿Les gustó la canción? Espero que les haya gustado Y los invito a repasarla en la casa Para aprender un poco más acerca de los planetas Veamos qué es lo que recuerdan ¿Recuerdan cómo se llama nuestro planeta? Nuestro planeta se llama Tierra Y nosotros vivimos en el planeta Tierra ¿Y cuál es el planeta rojo? A ver Mercurio, Venus, la Tierra, Marte Marte es el planeta rojo ¿Y cuál es el planeta más grande del sistema solar? Te cuento que el planeta más grande del sistema solar es Júpiter ¿Y qué planeta tiene anillos? ¿Lo recuerdas? El planeta que tiene anillos se llama Saturno Muy bien Te desafío entonces Vas a elegir un planeta El planeta que más te haya gustado Me vas a contar Cómo se llama ese planeta Y por qué te gustó Te invito entonces A que sigas ejercitando esta canción en tu casa Y aprendas más características de los planetas Nos vemos en el próximo video ¡Chao!